Bueno, yo brevemente unas palabras de agradecimiento a la gente de Villa por el espacio. Si bien es una actividad del departamento, bueno, nos han abierto las puertas para llevarla a cabo. Es una actividad que la verdad que enriquece no solo en lo provincial, sino también en este departamento, principalmente en la ciudad, que como bien lo decía Fran, es una ciudad que en su mayoría, los ingresos de cada familia, de cada trabajador, es en referencia al polo industrial. Así que bueno, qué mejor que cuando Fran me comunicó acerca de la actividad, hacer algo referido a la temática, y es por eso que bueno, nos abocamos a buscar algo referido al tema. La verdad que política industrial es un tema que hoy está un poco en la agenda. Me parece que dimos en la tecla con Román, porque bueno, fue quien un poco mecanizado su video pero discutiendo acerca del rol que tenía que tener la industria local y nacional en el debate, en esta ley que se está discutiendo, era más que importante. Y que no solo lo tenían que hacer los militantes de la industria, sino también los partidos políticos. Por eso mismo creo que con la participación de él dentro de este comité, nosotros también nos abrimos a la discusión, nos abrimos a la información que nos puedan llegar a dejar no solo los militantes, sino también ellos que son empresarios de pequeñas o medianas empresas y que viven día a día las medidas políticas que lleva el Estado Nacional adelante. Hay una frase que yo por ahí remarco, digo, en los 80 o en los 90, hablar de política industrial era una mala palabra. Se decía que la mejor política industrial era cuando no existía. Bueno, me parece que ese modelo o esa forma de pensar acerca de la política industrial ha cambiado en lugar de los pasos. Y hemos visto cómo países que sus industrias han avanzado, se han desarrollado, se han innovado en el mercado y en sus productos, han sido gracias a justamente las políticas industriales que han llevado esos Estados adelante. Y bueno, no me quiero adelantar obviamente a las palabras que nos pueda llegar a dejar Román, que saben el tema, pero bueno, podemos dar miles de ejemplos de países que han sido ejemplos del desarrollo económico que han tenido gracias a la puesta en escena de un incentivo por parte del Estado en las políticas industriales de sus empresas. Y no, claro, estaba también empezar a pensar en nuevos temas que no solo le competen a las empresas, sino también al Estado, ¿no? Este cambio, esta transformación de las nuevas jerarquías, empezar a hablar de materias renovables, creo que son dos polos fundamentales que hoy están en el eje de la discusión y que afectan claramente a la ADN. Por eso mismo yo creo que como partido político que tenemos que estar nutridos en conocimiento y que mejor que esta charla la dé alguien referido al tema y que hoy por hoy con lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación haya sido alguien que haya dado la discusión y que haya planteado acerca de cuál tiene que ser el rol de la industria nacional aquí en la Argentina. Y de qué manera tanto los militantes de la industria como los militantes de los partidos políticos de Argentina tienen que defenderlo, ¿no? A las empresas locales. Y bueno, también obviamente haciendo mucho más esfuerzo en nuestras empresas de la provincia.